¡Suscríbete al canal! Muy buenos días señoras y señores, comenzamos este día viernes, último día de la semana, con todo el power, tenemos mucho que hablar hoy día en el Levanta Teres Pobre, con un gran invitado, el es Francisco Sepúlveda, DJ Pancho, productor musical de Radio Futuro, y todo el talento hecho persona. Buenos días Francisco, ¿cómo estás? 8.20 de la mañana. Buenos días, ¿cómo están? Sí, acá estoy, muchas gracias por la invitación, se pasaron. No, gracias por venir también. DJ Pancho Rock, acuerden. Me hicieron madrugar. Arroba DJ Pancho Rock. Es que lamentablemente nosotros somos pobres, ¿pocachai? Tenemos que hacerla. Y para mí fue especialmente difícil, después de haber visto ayer el debut televisivo, y más que televisivo, en el Festival de Viña, de Mauricio Palma. ¿Tu amigo? El gran Mauricio Palma. Grande, ya sí. Estuvo muy bueno. Estuvo acá invitado hace una semana más o menos. Sí, una semana. Fuimos cábala, así que esperamos darte el mismo éxito, llenarte el mismo éxito para este año que para Chile comienza justamente, casi hoy, si no fuera viernes, el año de todos los chilenos comenzaría hoy, porque estamos a primero de marzo. Hoy en sí. Viernes primero de marzo, así que a partir del lunes, ya en marzo. Ya comienzan los tacos, comienza la gente a movilizarse por el tema del colegio. ¿Juntas plato, juntas agua? Sí, tengo hija. Sí, hija, pero me imagino. Sí, la menor es la que va a entrar al colegio, pero entra el lunes. Ah, relajado, relajado entonces. Todo bien. Todo bien. Es espectacular. Qué relajado. No, porque si todavía elegía. Estamos recién partiendo más. Perdón, pero no fue tan relajado. Ya tuvimos que empezar a comprar muchas cosas. Ah, sí, me imagino. Porque a mí ya lo dijo, la lista de útiles escolares, los uniformes, los centros. Los centros de apoderados, los centros de padres, las cosas del curso, todo, 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 todo. No, sí, es terrible, ¿eh? No, y aparte te piden tales cosas, no es una cuestión de que tú vayas a elijar. A veces hay listas, depende del colegio, y te dicen, no, tienes que comprar plumón, marca pilot, tanto, tanto, y te sale como cinco lucas cada vez, o en los libros, o en los libros. Terrible, ¿eh? Claro. No, tenés que comprar el Santillana. Yo me acuerdo, mi papá, era un placer verle la cara comprando libros. Y Santillana, lenguaje, comunicación, matemática. Yo creo que se ha gastado una, 100 lucas arriba, 100 lucas, un poco más, entre todo, no, sí, terrible. Así que, mucha fuerza a todos los apoderados que nos escuchan acá en el Levántate, eres pobre. Vamos a con los titulares. Preparando los titulares, señores y señores. Terremoto 7.0 en Perú. Es percibido en el norte grande de Chile. Mucha fuerza a toda la gente que está, creo que fue entre Perú y Arica. Así que, mucha fuerza para... Arequipa, claro, Arequipa es la... El epicentro. De hecho, es trending topic del día de hoy. Así que, mucha fuerza para toda la gente que está y que sintió, obviamente, este sismo. Viña 2019. Para los fanáticos de Backstreet Boys, cumplió en su anhelado regreso. El humor perdió protagonismo, pero subió y Cami cerró con baja asistencia. ¿Cómo que vendió protagonismo? Eso es lo más grande que vino. Lo que pasa es que Mol, Violento Parra, ya tú sabes. Violento Parra la llevó. Sí, o sea, yo creo que Mol se sintió identificado con Violento Parra. Yo creo que más de algún ejecutivo de Mol debe haber dicho no. Violento Parra. No, es ordinario, crítica menos mal, por favor. Voy, por favor. ¿Qué se creió hacer roto? Gremio empresarial condena tajantemente colusión de supermercado en ventas de pollo. De nuevo la colusión, esto no para, Guido. De nuevo no será la misma denuncia que está teniendo, o sea, pero claro, el mismo caso que está teniendo alguna resolución. Y nosotros vamos a regalar pollo el lunes. Chú, tenemos un auspiciador que se va a rasgar con un pollo con papa frita. Parece que no vamos a regalar nada. Y los nuevos paraderos seguros de Santiago innovan con cámara, sirena y botón de emergencia. Éjale. Para la seguridad de Santiago y de todos sus usuarios. Así comienza. ¡Levántate de pobre! ¡Levántate de pobre! Hoy estuvo bueno directo para agarrar, de verdad. Me encantó. ¿Sabéis qué? Podría haber sido más rato y la gente yo creo que... La viota de... No sé, de uraño. Yo creo que la gente no lo pifió porque yo creo que creyó que era Jesús de Nazaret. Sí, en un momento se me... ¿Sabéis que? Se me pasó por en la cabeza porque su estilo, el pelo largo... Pero muy buena onda y... Tenía listo el vestuario, así el que sabe, sabe. Tenía listo el vestuario para ser otro personaje. De hecho, ahí notando, ahí estaban las pichas. Pero no recurrió a ella. Mejor, mejor. Así queda más chau para que la gente lo pueda ver en su espectáculo en privado. Es increíble. Si lo vieran bien en Viña, no. Es mejor. De verdad, es mejor. De hecho, adaptó mucho, gran parte de su rutina para el público de Viña y Masivo. Por lo menos el que le ha visto alguna vez en su rutina, sí, la adaptó a los nuevos tiempos también. Sí, así es. Y hablando de triunfadores, hablando de gente talentosa, no podemos olvidar a nuestro gran invitado de idea, Francisco Sepúlveda, productor musical, DVJ. ¿DVJ? ¿Está bien? ¿Es otro un DVJ? Es una radio amiga, ¿no? Sí, bueno. Radio Futuro. Radio Futuro. Gran radio. Sí, justamente. Incluso un locutor de ahí, de Innova Rock. ¿Cómo se llama? Ah, Leo Meyer. Fue profe mío, en la universidad. Ah, yo trabajaba en la radio al lado cuando estaban juntas la Futuro, la Concierto y la Horizonte, creo que eran. Ah, sí, ahí en Los Leones. En esa época en Los Leones. ¿Bastante tiempo atrás? Sí, en la época del desembarco de Los Ángeles. Lo leí, Guido, lo leí. Yo estuve un par de años. Un par de años nomás. Claro. Francisco, sabemos tu experiencia radial, tu experiencia musical también, tu experiencia en entretener también, porque ser DJ o DVJ es algo, yo creo que es un talento que se lleva y no cualquier, yo lo digo sinceramente, yo no cualquiera puede serlo, porque he escuchado a hartos colegas tuyos que parece fiestas partner a todos los que zapatean. Así que, cuéntanos cómo ha sido este camino de... O la crítica que dice que el software no hace al DJ. Exactamente. ¿Cómo ha sido todo este tiempo? ¿Cuánto tiempo lleva en esto? Cuéntanos un poco de ti. Es súper amplio lo que te preguntamos, pero en otras palabras, respóndanos lo que tú quieras. Vamos a tratar de resumir rápidamente, porque igual mi trayectoria es un poco larga, entonces estaríamos toda la mañana hablando. Sí, pero ¿cuándo partiste así como DJ? ¿Qué haces típico? ¿Las fiestas familiares? Fácilmente a los 14, 15 años comencé a tirar las manos ya en los cassettes en esa época, obviamente. Oye, qué guatico. En esa época con cassette y... Había que ponerle papelito o escocha arriba. Y mi papá, me acuerdo que tenía tocadisco, no era tornamesa, eran esos equipos con tocadisco directamente. Entonces ahí uno iba jugando, le rayé varios discos, me acuerdo. Me acuerdo. Además que después con un amigo comenzamos a hacer en esa época las llamadas fiestas comerciales. No sé si muchos, a lo mejor, los que son mayores de 35, 40 años se acuerdan las fiestas comerciales. Que eran fiestas donde se hacían en lugares, se arrendaban y se armaba una especie de discoteca donde la gente pagaba una entrada. Claro. Y se armaba una fiesta. Y ahí partí todo el tema, lo que es dilloqueo, empecé a poner música en varias partes, comencé, me acuerdo, mi primera fiesta que yo cobré algo fue un cumpleaños privado, que alcanceo 5 lucas de ahora. Con suerte, 4 o 5 lucas, no sé. Y ahí comencé todo el camino. Me acuerdo que... Igual eso está bien, porque es como que chuta, te da tiempo para no ser el mejor, para aprender el camino, cobrar poco y no, tampoco hacerlo gratis. Sí, justamente. Y para la época era, para uno siempre ha sido como el hobby al principio de las cosas. Claro. Entonces después uno, el hobby lo pasa a tomar como la profesión o el oficio, lo que tú quieras, donde te empiezas a ganar dinero. Entonces ahí en el camino, me acuerdo que comencé a dilloquear, trabajé en discotec, trabajé en varias discotec, 93, 94, antes incluso 91. Y de pronto, el 94, un amigo que X, tenía otro amigo que trabajaba en Radio Carolina, me acuerdo, y me dice, oye, necesitan un control, un DJ en Radio Carolina, anda a presentar. ¿En ese tiempo Radio Carolina no era lo que era ahora? No, estoy hablando de los noventos. Sí, pues, era alto pop, me imagino. Sí, de hecho, claro, en esa época... Ahí estaba el trito de Navento un tiempo más. Sí, pero en ese tiempo el director era Mario Yamal. Y ahí es donde comenzamos con mucha gente. Ah, esa era la mítica Carolina, la Carolina Discotec. Yo me fui a presentar, de hecho, a Radio Carolina y empecé a trabajar hasta aquí, que quedé trabajando. Y ahí me tocó hacer bailable, yo hice Carolina Discotec. ¿Y en esa época cómo se grababa? Porque han cambiado, siempre cambian los medios de grabación, por ejemplo. Entonces eran cintas, ocupaban tornamesas, discos, CD... Sí, todavía quedaban muchas cintas. Se ocupaba muchas cintas tanto para la hora, para las frases, lo que fuera. Vinilos y los CD, obviamente, que ya llevaban su tiempo. Entonces los CD, al final, eran como nuestro soporte. Y recién estaba comenzando a entrar en el computador. Recién comenzando a entrar, se empezó a probar con algunos avisos, algunas frases. Pero era muy poco lo que lo ocupábamos. Entonces al final, siempre era más cinta la frase. Y los avisos eran unos cartuchos que eran de cinta también. Entonces eran armadas una torre inmensa. Bueno, lo mejor es de esa época que salió una camada de conductores de la época dorada. Que donde, no sé, se ubican ustedes actualmente, que trabaja en la Corazón, la Evelyn Bravo, que fue la Reina Huachaca. Julio Stark, trabajamos también juntos. Pato Cueva, que ahora de hecho va a estar en la futuro con nosotros ahora. Patricio Cueva. Trabajamos juntos en esa época. ¿El actor? No, Patricio Cueva es periodista. ¿Ah? Sí. Trabajó en la cooperativa mucho tiempo, estuvo en el Universo. Hace unas notas en el Mega también de Musical.ly y cosas así. Así que bien conocido. Y ahí salimos una buena camada de gente que actualmente ya está más arriba, digamos, en radio, en partes más importantes. Y ahí me tocó estar mucho tiempo, como les digo, hasta como el 96, 97. Y se me presentó la oportunidad de cambiarme de radio. Y me fui a una radio que se llamó Un Tiempo M1 Music One. Que era una radio que era a media entre la Universidad Católica con los dueños de la tiempo. Que era Bezanilla en ese tiempo. Y esa radio era un arriendo porque es la actual frecuencia de la Radio María. Es muy extraño el testigo. Ya, ya. La actual frecuencia de la Radio María. Esa radio era un arriendo y un proyecto nuevo que nació. Y nació de otra forma y al final terminó siendo M1 Music One durante tres años. Que me gustó mucho. Llegamos a primer lugar, digamos, en el target de lo que se quería. Y una radio anglo. Bien entretenida todo. Y en el 98, como les contaba, bueno, era como de tres años ese arriendo. Antes del 98 se formó este consorcio donde estoy actualmente que es Iberoamericana Radio Chile. Perfecto. Bueno, contarle a la gente también. Y ahora, de los grandes consorcios conglomerados de radio. Sí, por supuesto. Uno de los grandes. Bueno, como decía, contarle a la gente que antiguamente existían revistas que te medían el rating de las radios. Así, no pasa eso ahora mucho. Por ejemplo, la revista te decían, no, la está liderando la sintonía Radio Corazón. Después, no sé, Hit 40. Pero pasa un poco que la radio ha evolucionado. Bueno, para mí es el medio que nunca va a morir. Decían antiguamente, te acordás, decían que con la aparición de la televisión la radio iba a morir y todo el tema. Pero toda esta experiencia, para ti, ¿cómo la vives día a día? También preguntarte, ¿está muy difícil entrar a radio? Porque hay muchos que también les gustaría estar en FM, a lo mejor, y no tienen la... Dicen, chuta, está complicado el tema. O puro hospituto, a lo mejor. ¿Cómo lo ves tú eso? O sea, yo diría que hacer radio actualmente es mucho más fácil. Sí, por. O sea, lo estamos viendo acá, ustedes mismos están haciendo radio. Algo que antiguamente era impensado. Porque simplemente tenías que tener una señal de aire o ser una... Lo más cercano, a lo mejor, una radio de aire muy grande como conocía, puede haber sido una radio comunal. Pero desde que existe internet con esta fuerza, digamos, puede hacer radio lo que quiera. Entonces yo pienso que cualquier persona puede hacer radio. Si tiene las ganas, y tiene muchas ganas, valga la redundancia, de comunicar, obviamente lo va a poder hacer. Entonces, claro, todo el mundo habla siempre de las radios conocidas, no sé, Carolina, la Corazón, la Imagina, la FM2, no sé, por nombrarte alguna. Candela. Claro, todas las radios conocidas del dial, digamos, del dial que hay. Pero no necesariamente a veces, si tú no tienes la opción de entrar a esas radios, igual puedes sacarte las ganas de hacer radio en tu casa, donde quieras. Ahora se pone la moda de los podcasts, por ejemplo. En Spotify tú puedes grabarte un podcast con tu propio celular si quisiera, y si llega a tener audiencia y la gente te valida, tú puedes seguir adelante. De hecho, hay hartas plataformas de podcast, como lo acabo de mencionar, Spotify soporta podcast, también hay una plataforma de iTunes, pero especializada en podcast, creo que se llama Apple Podcast, por no tirarte un nombre, pero hay esta podcast, bueno, hay varias. Sí, no sé, hay varias plataformas donde uno puede practicar o hacer radio y llegar al público, ya los medios no son un tema como lo era antes. De ahí también hay aplicaciones donde uno puede pedir asociarse, como Tuning Radio, u otro tipo de aplicaciones que agrupan radios del mundo y uno puede alimentarlas con su streaming. Así es. Oye, nos mandan saludos, dice Josué Olivares. ¿Por qué nunca comienzan a la 8 exactamente? Dice. No, hay veces que comenzamos a la 8 exactamente, pero nos quedamos pegados escuchando música con los invitados. No, esa es una respuesta. La otra es que muchas veces, por ser el primer programa de la mañana en esta radio, hay muchos equipos que funcionan las 24 horas y están prácticamente estropeados. Al llegar en la mañana hay que reconfigurarlos y a veces toma tiempo. Somos súper sinceros y lo comunicamos. No, llegamos y tal. No somos como otra empresa que no, es que la verdad. Es que la verdad, bien. Esa es la verdad. Oye, dice por acá también Mac Flunio. Saludos para mi hijo Seba también y saludos a los niños que entran a clases también. Saludos a toda la gente que se conecta a través también de la frecuencia www.radiolabchile.cl y a través del Facebook Live. Sí, en Facebook Live estamos, búscalo en nuestra plataforma. Bueno, Facebook, nos seguí ahí como en el fanpage de Radiolab Chile. Listo. Te une al fanpage y listo, ya estás con el video en vivo. Claro, eso es lo que nos pasa. Pero asimismo a veces nos alargamos y nos extendemos, terminamos la hora que queremos. ¿Cierto? Hoy día no va a poder porque viene... No, pero otro día, otro día, otro día. Bueno, recordar a la gente que estamos con Francisco Sepúlveda, productor musical de Radio Futuro, DJ también. Pancho Sepúlveda, por favor. Pancho Sepúlveda. Sí, porque Francisco, a pesar que es mi nombre, suena como muy serio. Y todo el mundo me conoce como... El Pancho. El Pancho. Pancho Sepúlveda. Y aparte, mira, y si es DJ, significa que no solo radio. Esa parte no nos has contado. Sí, sí, sí. Porque DJ trabaja con videos, pantalla. Significa que él mezcla, pero hace una mezcla también con la imagen. Sí, por supuesto. Bueno, obviamente he sido, como les conté al principio, he sido DJ siempre. Más allá de trabajar en radio, mi pasión ha sido poner música, hacer bailar a la gente. Y de un tiempo a esta parte, yo empecé a ver videos de la época, los VHS, Hi-Fi estéreo. Y empecé a experimentar, empecé a meterme, me acuerdo que me compré unos equipos, Hi-Fi estéreo, donde ponía con VHS. Y en una discoteca, empecé a experimentar a meter los videos, me empecé a conseguir videos con los sellos, la época, qué sé yo. Y un amigo, me acuerdo que traía 20V de Estados Unidos, y eso lo editábamos. Había todo un juego, digamos. Y eso, ahí empecé a experimentar, y hasta que llegó la opción de computador, software, donde ya podías poner los videos directamente. Sí, porque con un formato MP4, a lo mejor. Claro, al comienzo era bien complicado, porque, bueno, yo antes que el computador, obviamente, ocupé unas máquinas, me acuerdo, unas payas, también donde podías poner el DVD. Entonces, los DVDs tú los tenías que preparar de tal forma, para que no leyera el menú, qué sé yo. No es como el DVD común, qué sé yo, o el Blu-ray actual, digamos. Sino que en el fondo tenías que tener los videos directos. Entonces, era bien entretenido, digamos, esa parte. Pero, como le digo, hasta que llegamos a la parte, a la opción de los computadores, y ahí ya fue, se facilitó todo, todo. Porque, ahora, yo actualmente tengo 60.000 videos fácilmente, trabajo con todos los estilos. ¿Cuántos teras? Yo tengo un disco duro externo de 2 teras, que tendrá, qué sé yo, tera y medio ocupado de videos. Y de todo, porque en el fondo, ahí te diste cuenta que en el fondo, habían videos en la época en que uno no sabía que habían videos. Claro. Así es. Y darse el trabajo, conseguirlo, muchos no están. Yo me acuerdo que en YouTube he visto videos increíbles, y que revisándolos ahora, ya, simplemente no están y se perdieron, y ya, no existen más. Sí, obviamente. Grande obra, y ya no sabés dónde conseguirlo. Entonces, el trabajo actual... Es bueno eso que tengas recopilado tu propia biblioteca de videos. Sí, el trabajo actual para mí, en el fondo, es eso, conseguir compilar los videos en buena calidad. Esa es la idea, porque una cosa es llegar y agarrar un video de YouTube y que se vea más o menos, no tiene ningún brillo. No. Y una marca menos todavía, o sea, la idea es, la idea es que el DJ consiga el video sin marca, en buena calidad, y con buen sonido. Y con buen sonido, tú tienes que hacer un trabajo con un editor de video, de audio, donde tienes que cambiarle el sonido, y para que suene bien, obviamente, porque si no, también en una discoteca o la fiesta, lo que sea, va a sonar mal. No, y comentarte también, bueno, yo conozco el mundo, esto de los eventos, porque también hay un trabajo con eventos, no soy DJ, soy animador, y muchas veces... ¡Don Franci! Don Franci, ya te pusiste pesado, me voy a ir al estudio. Me duele la patita, Don Franci, ayúdelo, Don Franci. Lo que te quería comentar es que... Hacía el sábado gigante. Sí, hacía el sábado gigante. No, hacía el sábado gigante, la gente iba a dar pena y lloraba, y Don Franci, ¡ah, y un refrigerador! ¡Ah, Don Franci, Don Franci! Pero bueno, ya, ya, vamos a continuar, fue un lapso, un lapso. Me fui, me fui, me fui a los ochenta, es que estamos, me siento como en los ochenta. Por eso, como que nos fuimos al bullying, ¿no? Sí, 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 claro. Terrible, terrible. Me producí a los ochenta, es que con... No, pero está bien. Con P.J. Pancho, oye, es como que, no sé, uno se siente que puede pedirle, ¡Tócate una D-Vapor! No hicimos retro, no pusimos retro, claro, claro. Es típico que, ¡hoy, tócate una D-Vapor! y tenés que sacarte a la gente encima el matrimonio, el curado Dios que te va a pedir tema lo que te quería comentar Pancho, es que antiguamente eran máquinas pero gigantes de ustedes el disco y se hacía muy incómodo muchas veces, yo me imagino que dejaste muchas veces tus máquinas en la disco las Technics 200 los CCL, como esos pesaditos en la época de los vinilos bueno, que volvieron los vinilos nuevamente pero en la plena época de los vinilos cuando tenías que poner en una fiesta una discoteca que fuera con vinilo tenías que llevar tus tornamesas y llevar cajas con discos y las cajas con discos son pesadas no, pesadas un poco tenías que, fácilmente tenías que tener dos amigos porque si no te sentiste con más músculo un tiempo por supuesto oye, pero ahora esto y le decía el DJ, no te pago después oye, no, pero que hay que transportarlo que el taxi no, pero vente en metro y no te pidas el concepto de oye, ¿cómo te explico que tengo que transportar una mesa de este porte y más cajas de discos? ahí tocaste un tema súper importante porque siempre la gente la mayoría de la gente no valora ciertamente el trabajo que hace el DJ comúnmente porque el oficio de ser DJ es un trabajo importantísimo porque tu fiesta no va a funcionar si el DJ es malo si el DJ no llega con los equipamientos suficientes o de buena calidad o no es bueno y eso en el fondo siempre se va a dar cuenta que que al final la persona no paga lo que tiene que pagar ¿por qué? porque al final ya paquetaba o no más porque eso, ¿cachai? o sea yo pienso que un DJ bueno va a cobrar lo que te va a cobrar porque en el fondo él te va a hacer la fiesta y lo vas a pasar bien y tiene su tiempo y trayectoria y el compadre es como cuando vay al doctor tú pagáis lo que tenés que pagar porque sabés que el doctor te va a ayudar y buscáis el especialista en ese sentido buscáis el doctor de la entretención y decís ya necesito a alguien que me prenda la fiesta estoy de cumpleaños y buena onda y es como todo seguro y te vaya la segura obviamente y una crítica también para algunos colegas tuyos están cobrando muy barato oye, están cobrando la otra vez veía un aviso me ofrezco como DJ a 20 lucas en la noche sí y te regalo un efecto de luces no, pues y ese chico llega con un con un pendrive y un notebook y listo y una maquinita sí, está bien pero claro, lo que pasa que desde un tiempo esta parte como les contaba del asunto de los software desde el computador todo el mundo puede ser DJ todo el mundo porque ahora no sé el software prácticamente mezcla solo totalmente si tú puedes y te muestra gráficamente incluso los pulsos los tiempos donde meterte lo importante algo que antes había que hacerlo simplemente con oreja entonces esa parte del DJ que es importantísima ya quedó un poquito para el lado más automatizada entonces ahora lo que importa el DJ bueno es el que hace una buena programación el que lee la pista el que se da cuenta que la gente lo está pasando bien y no que tú lo estás pasando bien claro porque una cosa es que hay DJs que como que te están imponiendo la música que a ellos les gusta como que la gente está así y el DJ yo siempre yo siempre he admirado y me gustan los DJs que se pasean por todos los estilos pero como con con buen gusto pero que son capaces de ah mira pasaron por aquí para allá desde la electrónica al rap a la no sé al rock a bailable a música disco a los 80 90 2000 y tú no te das ni cuenta ese para mí es un buen DJ esa es la idea al menos esa es mi digamos cuando te dan chipelir también hay que decir no yo quiero música de este estilo y uno tiene que cumplir con el cliente obviamente claro si te toca un matrimonio o una fiesta privada donde te pidieron una lista de canciones tú tenés que tratar de jugar con esa lista de canciones tampoco es la idea tocarla al orden claro sino que dentro de lo que te pasaron tú tienes que jugar y moverla para allá para acá para que en el fondo salga bonito y que la gente al final lo pase bien como insisto porque en definitiva eres el maestro de ceremonia esa es la gracia del DJ entonces si tienes una fiesta y tú quieres éxito invertir en un buen DJ y en este caso DJ chuta te cambia la fiesta no porque es como para que oye y si es un emprendimiento comercial y quieres hacer una fiesta ya que necesito un buen DJ oye aquí tenía DJ Pancho ¿acuerdas? oye para eso estás acá para que te lo recuerdes nos puedes dar tus redes sociales para que la gente sí por supuesto bueno ah las tenemos en pantalla arroba DJ Pancho Rock eso es de Twitter eso tengo Twitter e Instagram con el mismo sí arroba DJ Pancho Rock arroba DJ Pancho Rock y en Facebook también tengo DJ Pancho Rock que es una página y tengo mi Facebook personal que ya se convirtió en público eso pasa DJ Pancho Sepúlveda ese es mi Facebook personal oye Pancho yo te quería hacer una pregunta antes quería dar un poco de los saludos antes que perfecto un chico Maffinung Pablo Galena dice saludo a su hijo Seba después saludo a Pancho un gigante de las comunicaciones del rock bueno ahí me mandan saludos desde Viña Cecilia Ramírez gracias gracias Cecilia y Jimena Coche que se unió continuamos que estaba mandando saludos estaban alabando pero es que había uno que se me perdió que decía saludos pero era un alabanza al gran Pancho Rock gente que lo conoce lo sigue en las redes sociales lo conoce por su trayectoria obviamente totalmente ¿están despiertos algunos? sí despiertos no y este programa sigue después en podcast entonces oye podrían empezar a buscarnos ya empezamos a debutar en Spotify así que la gente que quiera buscarnos seguir nuestros programas también puede seguirnos en Spotify estamos en Radio Lab Chile quienes quieran seguirnos con el streaming manejando en plataforma Android iOS para Mac para iPhone etcétera lo puede hacer a través de radiolabchile.cl y si nos quieres ver como nos estás viendo ahora porque si nos estás viendo ahora es porque estás en el fanpage de Facebook siguiendo a Radiolab y ahí estamos en vivo y después nos puedes ver a la hora que tú quieras pero también ahora desde ayer estamos en Spotify estamos subiendo los programas así que atentos ahí a Spotify recuerda que estamos con el gestil auspicio de la suchería catedral catedral 1899 esto queda en el barrio Brasil y Bella Salud que para que te hagas manicure, peluquería, masaje lo que tú quieras en Avenida Libertador Bernardo Higgins 776 local 5 en ambos locales tú dices oye vengo de Radiolab y vas a tener una atención un descuento y se nos olvidó si el vino también puedes comprar vino en tandem.wines y tienes el descuento tienes que ingresar la palabra Radiolab o Radiolab 21 y tienes un descuento al finalizar tu compra así que no se le olvide poner el descuento cuando compren un vino boutique ya lo sabes es espectacular todos los descuentos y todo lo que tú quieras acá en el Levántate eres pobre yo lo que te quería preguntar Pancho hoy día han salido muchos DJs tenemos por ejemplo DJ Byte no se si lo conoces si por supuesto DJ Black lo conozco DJ no se puede ver DJ Wask los ganadores los últimos ganadores de la Red Bull también una nueva generación de DJ como lo ves tú eso bien bueno ahora son los de estilo porque el freestyle de Red Bull es un estilo totalmente distinto no es tú puedes bailar más que nada y tú lo que vas a hacer es ver un show exacto es como ir a ver una banda porque es muy difícil que en una fiesta tenga un DJ que te esté haciendo scratch porque si no al final te vas a aburrir y lo vas a mandar a la página pero nos falta fue una fiesta que sí igual algunos son medio enfermantes una vez vi un DJ que me llamó mucho la atención que era el DJ Dimitri de Delight que te juro que no duraban más de dos minutos los temas estaba cambiando y toda la noche con no diría que son muchos hay algunos que lo hacen con 30 segundos 20 segundos era increíble los temas un minuto y estaba todo el rato cambiando y yo así bueno nunca lo había visto un DJ así bueno ese es el tema porque una cosa claro ahí tú estás demostrando tu destreza genial la rapidez que puedes tener ahora casi siempre esos shows están preparados obviamente tú lo tienes en la cabeza tienes un track list o un set es como los músicos en el fondo como una banda pero la idea es que si un DJ que está en directo que se yo y te está haciendo bailar y de repente te pone claro un minuto de canción la raja si suena bien pero siempre y cuando no sea empelotante que en el fondo esté todo el rato 30 segundos 30 segundos 30 segundos no acá no se notaba porque todo el rato era todo mezclado o sea siempre mezclado no eran quiebres no y tú si no lo veía y bailaba y lo veía y estaba cambiando disco pero todo el rato sabés que no paraba y fue así como dos, tres horas y yo así no fue impresión mía nomás típico vaya a mear la cagó la cagó la gente bailaba mientras meaba es increíble si no si genial hay algunos por eso te digo que eso depende obviamente de la destreza y en el camino como hay tanta tecnología actualmente y más fácil más asequible la gente ha ido experimentando y se mueve más con este tema porque hay algunos que son muy buenos muy talentosos pero como insisto también el buen DJ para mí tiene que tener dos facultades que es eso la destreza si tiene eso espectacular pero también tiene que tener muy buena programación el ojo clínico porque ideal tener principalmente para mí es tener eso la programación es lo primero el poner la música como la pones es ideal que ojalá la pongas bien que se yo hay algunos que incluso ponen tema tras tema pero también tienen una buena programación y hacen bailar la gente bien entonces es importantísimo si realmente aunque el tipo sea mucha destreza pero unas canciones malas o no pasa nada no va a pasar nada aparte que el DJ generalmente es estrella en la medida que prende a la gente justamente tú lo veías así ya está haciendo scratch mucho para Fernández todo el rato y pasa a ser un poco protagonista pero a la fuerza eso claro yo tengo un amigo DJ no sé si lo cachai DJ Corneta Mix si el Max el Max Herrera si Corneta también es un buen DJ también y lo que una vez en un evento nos topamos y me comentaba que ahora los DJ los jóvenes están usando hartos efectos que son molestosos ese sonido y me decía no sé si no sé si está ahí no sé si está ahí escuchando música o está pasando un avión porque es una cuestión súper loca no sé qué te parece eso a ti es que lamentablemente claro vuelvo a insistir desde que apareció la tecnología las nuevas generaciones los nuevos DJ empezaron a ocupar como que en el fondo tenían a la mano eso y lo empiezan a ocupar todo como que en el fondo si tengo opción de tirar un efecto lo tiro si tengo opción de hacer otro efecto también lo tiro y al final y no hay pa' qué y meten todo ahí mismo entonces al final la gente va a seguir bailando pero igual te molesta lo ocupan como para tirar la talla o para una mezcla mala cuando no te da la mezcla ahí lo ponés y la marca DJ TANTO y ahí ponés ahora por eso insisto no digo que en el fondo sea malo sino que en el fondo cada uno tiene su forma su estilo son escuelas distintas yo soy de la vieja escuela entonces obviamente no quiere decir que sea lo mejor sino que la vieja escuela tiene otra forma ahora existe otra más vieja escuela que era la época de los DJs de vinilo cuando no sé no sé si ustedes ubicaban que en la época de los vinilos que le llamaban 12 pulgadas 12 pulgadas lo que significaba que el disco el EP una canción duraba toda una cara eso era entonces era una canción de 12 pulgadas y a veces tenía versiones especiales y esa versión comúnmente tenía una bajada que se le llamaba que era una parte cuando estaba la intro la estrofa coro estrofa coro de nuevo y venía como una parte donde más musical donde bajaba la parte musical y ahí donde comúnmente el DJ mezclaba claro y lo mismo en el comienzo por eso los temas para el 12 pulgadas comienzan con beat y terminan con beat para poder ser mezclados con el anterior y con el siguiente ese era el fin del asunto pero casi siempre esa cuestión era tediosa era súper larga de repente había mezcla de 2 minutos de 3 minutos y estaban hechas para el DJ pero claro en la época era espectacular tú la escuchaste pero ahora impensado ese tema porque la gente te dice ya pues el otro tema o te das cuenta que está como el DJ atareado apanado por decirlo así porque no está respondiendo ya uno se da cuenta que eso está hecho para ser mezclado con otro tema con otra canción justamente porque comúnmente tenías que esperar para que viniera esa parte de la mezcla tenías que esperar 3 minutos te tocaste un súper buen tema justamente con eso porque la gracia de un DJ muchas veces está en ese espacio en esa fracción de intersección de un tema con otro muchas veces hace famoso al DJ como se le ocurrió mezclar esa canción con esa mira casos famosos que me acuerdo uno de The Doors con Blondie que Riders on the Stone y que bueno eso dio paso después a una técnica que se llama el mashup el mashup de ahí viene mucho el mashup actualmente uno en la época claro obviamente siempre decía es que ahí también va un poco también del oído musical del DJ porque también tenés que tener cierta forma de oído musical porque saber que en el fondo tal canción está en tal tono o en tal nota y esta otra también oh mira esta calza y encima tienen el mismo beat o a lo mejor dos por uno que le llamaba a uno que se yo si una canción está en 100 beats por minuto a lo mejor la otra tiene 200 y puedes mezclar las dos canciones aunque sean de ritmo distinto yo por ahí hice un mashup pero me lo bloqueó YouTube ¿por lo malo? no lo bloqueó por no tener los derechos el YouTube está bloqueado pero está ahí estaba aparte está la talla del Don Francisco a uno vamos a uno no pero está en SoundCloud es lo que tú dices yo dije escuchaba una canción de Gorilas estilo se llama y yo dije esta igual al Lollabyte de The Cure pero con otro tempo la junté y loco bueno escúchenlo si pueden si lo encuentran por ahí creo que está en SoundCloud y se llama Gorila vs Gorila vs The Cure Lollabyte vs estilo algo así lo buscan y lo pueden encontrar fue un intento de mashup que hice y el otro que encontré por ahí el del grupo de la noche con Nadie en esta noche de hotel con la canción de Stereo MC yeah 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 connected pero ese mashup lo dejé media te dejo la posta para ver si lo puedo continuar lo llega el saludo también dice Sergio Vega oye un puto crack BJ Pancho se volverá pero por supuesto estamos con un putísimo crack con todo respeto sí con un un grande aclaremos aclaremos puto en chile viene a reafirmar viene a reafirmar una condición esto éramos en Argentina yo soy un puto otra cosa estrollo ¿qué pasó Bastián? ¿ah? ¿terminamos? no el rapido pasó y me faltó mucho por contarle no nos vamos ni cagando oye bueno recordarle a la gente que estamos con DJ Pancho Rock lo pueden seguir en las redes sociales mira ya saben no solo de matrimonio está hecho el del DJ hay más eventos mira hay gente que de repente hoy quiere hacer una fiesta para el lanzamiento de mi revista y se le ocurre a un DJ X cualquiera porque le trincó por nombre oye si un DJ especialista especializado tú le decís quiero tal tipo de música y en eso se enfoca eso lo hace y los años de experiencia mira la experiencia no se improvisa es un dicho que yo creo que vale la pena recalcar porque ya lo hemos dicho pasa muchas veces el control el control de la situación la diferencia entre el fracaso el éxito de un evento muchas veces pasa por el DJ no y lo otro eh eh tenés que no sé po evento importante te casai que una sola vez te casai yo me voy a casar imagínate que hay un DJ ahí nomás ahí meme incluso cuando la marcha anuncial como que después se le escapa otro tema no vale pero acá tenemos un DJ que te voy a ir a la segura tiene una trayectoria increíble ha pasado por grandes medios y agradecerte también que estar acá sé que eres un tipo que tiene muchas cosas que hacer no se lo pierdan en la batuta dice Sergio Vega sí 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 auspicia auspicia ¿y yo qué en la batuta? sí por supuesto bueno aparte de de hacer todos los eventos digamos de así como particulares si quieren ubicarme insisto BJ Pancho se vuelve en Facebook eh BJ Pancho Rock en Instagram y Twitter también trabajo en varios locales como Batuta en rock y guitarra también hago eventos ese es mi lado de DJ rockero porque yo como les contaba antes DJ he sido siempre entonces yo manejo todos los estilos algunos y de radio la radio muchas veces uno tiene que cumplir con parrillas entonces algunos se extrañan se extrañan cuando yo de repente posteo que estoy en un matrimonio y dicen y ponéis reggaetón y ponéis bueno aquí lamentablemente tú seas DJ mira en todo caso actualmente los matrimonios el 80% del matrimonio es reggaetón y se los digo así claramente si es verdad lo que dice yo soy maestro ceremonia de los matrimonios y es reggaetón al final todos bailando reggaetón es verdad es increíble para mí igual es un poco molesto el tema porque yo no soy tan no soy no me gusta el reggaetón tiene ahí Bad Bonio ¿no? yo diría que va mezclado en lo que es las canciones eso es Trap porque Trap Trap documento no piden piden reggaetón y reggaetón es claro Daddy Yankee pero el Trap sería como a ponerlo cuando ya está penoso en la ambiente así 4 de la mañana cuando queréis matar la fiesta no cuando veía cuando veía al loco así curado con una mina que se conocía voy a luchar por ti voy a luchar por ti matrimonio me ha tocado un montón ahora justamente de hecho fácilmente este año he hecho unos 3 o 4 y ahora en marzo tengo como 4 más agendados bueno si está animador te dejo mi tarjeta oye que se está ahí buscando Vegas oye que se está casando la gente sí muy extraño el tema ahora también me ha tocado ya que me acordaste hacer matrimonio de unos 3 o 4 matrimonios que llega gente que ya no está junto lamentablemente oye hagan fiestas de divorcio no tenemos que despedir lamentablemente estamos abusando estamos abusando de otro programa que les vaya muy bien oye te pasaste DJ Pancho Rock oye un gusto estar contigo nos vamos a sacar una foto para tener en las redes sociales porque no todos los días tenemos a un grande de las perillas como hoy día una persona con tanta experiencia y sabiduría y hoy día compartir un poco con nosotros lo cual te lo agradezco pero enormemente porque así la gente y todo aprendemos un poco más y tenemos una conversación entretenida exactamente aparte que eres emprendedor sí por supuesto mira muchos niños sus primeros pitutos son de DJ así que yo te diría que es el oficio de emprendimiento más antiguo del mundo sí bueno lo último justamente hablando de emprendedor yo aparte de DJ también tengo equipos entonces tengo audio iluminación pantalla ahí armo todo el cuento estamos listos tengo mi pyme en el fondo ese es el tema Pancho Productions ya lo escucharon lo ubican por las redes sociales y mi productor es Global Music así que si quieren te voy a mandar currículo Global Music ahí lo ubican en Facebook también ¿te puedo mandar currículo? por supuesto ahí estamos sí ya vale gracias por la invitación levántate hasta el lunes levántate eres pobre chau puedes continuar como si nada ha pasado hacer como que nada ocurrió hasta otro programa de levántate eres pobre eres pobre Gracias por ver el video.